Hola amigos, está saliendo tanta información sobre este tema que es muy difícil hacer un resumen, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Nunca viene mal un poco de sentido del humor en lugar de dramatizar los acontecimientos y dejarnos abatir por el pesimismo. Artículo de opinión. El disputado voto del señor Cayo. Es un Cayo muy duro de limar. La batalla judicial empieza el lunes. Esta elección está lejos de haber terminado. Una legión de abogados dará la batalla final. El objetivo es descubrir los votos falsificados. La coalición planeó la derrota del mandatario. Los que deciden la presidencia son los votos legales. Los medios de comunicación no deciden quién ganó. Las urnas están custodiadas por la Guardia Nacional. Iniciada una operación encubierta de auditoría electoral. Se prevé el proceso electoral más polémico de la historia. El presidente espera recuperar su victoria en varios estados. Todavía no se ha certificado a ningún presidente oficialmente. Los medios de comunicación echan por tierra la primera enmienda. Se prohibió asistir al recuento de votos a los observadores republicanos. Rudy Giuliani cuestiona la validez de los votos por correo en varios estados. Comenzamos. Esta elección está lejos de haber terminado. Mañana lunes comienza la batalla judicial de lucha por la presidencia estadounidense y son los tribunales los que tendrán la última palabra sobre quién ganó o no las elecciones. Los votos legales deciden quién es el nuevo presidente no los medios de comunicación. El disputado voto del señor Cayo es una película española de 1986 dirigida por Antonio Jiménez Rico basada en la novela homónima de Miguel de Libes que Miguel de Libes escribió en 1978 que se puede utilizar como una metáfora de lo que está pasando porque es un callo muy duro de limar. Se rumorea que el Departamento de Seguridad Nacional o Department of Homeland Security había comenzado en secreto una operación oculta de auditoría electoral que afirmaba que el 80% de las papeletas no habían superado los controles de integridad. Una vez que se anule todo el fraude electoral el presidente ganaría Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona y otros muchos estados dándole una victoria aplastante de más de 300 votos electorales. Legión de abogados. El partido republicano ha movilizado a una legión de 600 abogados para dar la batalla final en los juzgados, los cuales se han desplegado en los estados donde no se ha terminado el recuento de votos todavía con el fin de descubrir los votos por correo falsificados. La coalición planeó la derrota del presidente para que pudiera presentar pruebas de fraude electoral en el Tribunal Supremo. Tony Schaffer, exoficial de inteligencia del Departamento de Defensa, dijo claramente que el mandatario ganará las elecciones de acuerdo con la Constitución basado en las muchas pruebas recogidas por el operativo de inteligencia. Esta próxima batalla será muy intensa y el pantano hará todo lo posible por mantener el control. Los medios están ahora en proceso de convencer al pueblo de unos resultados. A la gente no se le puede decir lo que es, deben verlo. Las personas dormidas son parte de ese sistema, pero una vez que el sistema está expuesto, la gente comenzará a despertar. No es un proceso fácil, sino doloroso. Operación encubierta. Los medios de comunicación echan por tierra la primera enmienda. Las tres principales cadenas de televisión, ABC, CBS y NBC, simplemente sacaron del aire la rueda de prensa postelectoral del presidente en cuanto comenzó a cuestionar la honestidad del recuento de votos. Las transmisiones de CBS, ABC, NBC y MSNBC, TTV fueron interrumpidas durante el discurso en vivo del mandatario y los comentaristas dijeron, entre comillas, tenemos que interrumpir esta transmisión porque el presidente está haciendo una serie de declaraciones falsas. De hecho, los grandes medios de prensa, desde su sorpresiva elección e incluso antes, han tratado de ridiculizar al mandatario llegando a insultarlo y ahora tratan de silenciarlo censurando sus declaraciones. Esto parece más bien una operación encubierta de la coalición porque los medios no tienen autoridad para decidir el resultado de una elección. La cuenta de Twitter del presidente está creciendo exponencialmente. Un 1,5 millones de nuevos seguidores en cuatro días. Tiene 88,8 millones de seguidores. ¿Se parece a un hombre que está perdiendo unas elecciones? Mientras tanto, su anciano rival tiene 16,6 millones de seguidores y se hace llamar el presidente electo. ¿Alguien más ve la mayor discrepancia entre esta gran multitud que celebra la victoria del anciano y sus mítines en donde menos de seis personas se presentaron cada vez? En el caso improbable de que ganara las elecciones, es posible que fuera declarado incapacitado mental por sus fallos de memoria. En tal caso, el presidente sería la señora Harris y el vicepresidente, doña Hilaria. Espero que no lleguemos a eso. Reflexiones. El presidente no es el salvador de la humanidad ni es un mesías como algunos creen, sino la cabeza visible de una gran coalición anterior a él que está luchando por liberar a la humanidad con la ayuda de civilizaciones benévolas que no pueden intervenir directamente. Los ancianos chinos y la coalición existen antes de él y sus planes continuarán sin él. La agenda principal nunca se trata de él, sino del bien de la humanidad. Pero las cosas se empeorarán antes de mejorar. O mejor dicho, ya estará empeorando aparentemente. La coalición está compuesta, entre otros, por el presidente de la Agencia de Seguridad Nacional, un grupo de alrededor de 800 efectivos de operaciones especiales que asesoraron al presidente, incluido el jefe del Estado Mayor del Pentágono, el general Mark Milley, el vicepresidente John Highton, el general James McConville, el almirante Michael Gilday, el general C.Q. Brown, el general Paul Nakasone y el general Jay Raymond. La estrategia que están usando los zorcos del pantano es anunciar un resultado supuestamente falso para engañarnos en su línea de tiempo de realidad virtual. Al decirnos que ganó antes que él, están tratando de crear una energía de aceptación y entrega dentro de todos nosotros y ese sentimiento o emoción de rendirse o aceptar los resultados es lo mismo que conseguir entrar en su línea de tiempo sin que lo sepamos. El reajuste de las divisas está siendo bloqueado en este momento por un gran grupo de regresivos comandado por galácticos negativos. Estos resultados electorales son un desastre para las semillas estelares que no comparten el globalismo, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva. No importa lo que se presente, si decretas una y otra vez, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el amor, yo soy. Deja de andar de puntillas entre las personas que no te quieren. El individualismo es la única forma de destruir los complots colectivistas en tu contra. La transformación de la humanidad no vendrá ni de la izquierda ni de la derecha, sino desde el medio que consiste en ciudadanos respetuosos de la ley, de todos los ámbitos, colores y creencias que están hartos de que les mientan del fraude y de la corrupción. La humanidad está empujada ahora al límite. ¿Y podemos saltar el gran cañón del sueño y aprender a volar al otro lado con nuestro propio poder que siempre hemos tenido? ¿Ascenderemos hacia adentro donde reside ese poder y dejaremos de enfocarnos en los falsos engaños externos que nos atrapan y nos mantienen hundidos como borregos? Custodia judicial Se sabe ahora que todas las urnas llenas de votos están bajo custodia judicial por la Guardia Nacional y que ésta va a ir revisando todas las papeletas una por una para comprobar si tienen o no tienen impresa la marca de agua y otras medidas de seguridad bajo vigilancia judicial y así poder detectar papeletas falsas en un proceso electoral que se prevé el más polémico en la historia de la humanidad. Esto ocurriría si antes el presidente no activa el sistema de misión de emergencia y emite un documental revelador de ocho horas sobre todo lo que ha pasado en varios idiomas que dejaría KO al bando globalista. Si hiciera eso sería el famoso apagón de internet del que tanto se ha hablado puesto que la señal de emergencia bloquearía los medios de comunicación. Pero no sabemos nada seguro. En realidad no sabemos lo que va a pasar. Pero me vuelo que va a ocurrir algo gordo estos días en Estados Unidos y en el mundo. Que las cosas no se van a quedar como están programadas por los medios de comunicación. No creo que a estas alturas de la historia de la humanidad se permita una injusticia tan evidente como ésta en el país más poderoso del mundo. Este tipo de películas ya han tenido muchos finales malos a lo largo de la historia y no nos merecemos más de lo mismo cuando estamos entrando en una nueva era positiva y luminosa. No queremos más pesadillas. Queremos el paraíso en la tierra. Al parecer las papeletas auténticas fueron impresas en una instalación muy custodiada por altas medidas de seguridad con el fin de imprimirlas en secreto con sistemas de alta tecnología para poder diferenciarlas fácilmente de las papeletas falsas. Este era el as que tenía en la manga el mandatario y que todos ignorábamos. Y si se aplica esta investigación judicial no quedará la más mínima duda del fraude cometido. Otro gallo cantaría si intentaran taparlo todo cosa que no descarto del todo porque los poderes fácticos quieren al anciano porque es más manipulable. El martes 3 de noviembre ciudadanos estadounidenses se dirigieron a las urnas para elegir a 435 representantes a la Cámara 35 senadores de 100 al Senado y el presidente y vicepresidente. El recuento de votos aún sigue en marcha aunque los principales medios de comunicación proyectan que el candidato demócrata ha ganado las elecciones presidenciales. Según las cifras proporcionadas por Fox News y Associated Press el candidato republicano habría obtenido 214 votos electorales mientras que el demócrata obtendría 290 cuando se requieren 270 para ganar. Declaración Todo esto va entre comillas. A partir del lunes dijo el todavía presidente Nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en los tribunales para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente y que se siente el ganador legítimo. El pueblo estadounidense tiene el derecho a una elección honesta. Eso significa contar todos los votos legales y no contar los votos ilegales. Esta es la única manera de garantizar que el público tenga plena confianza en nuestra elección. El mandatario asegura que ganó las elecciones con 71 millones de votos legales y denuncia que a los observadores no se les permitió asistir al recuento. Previamente, este sábado las proyecciones de varios medios estadounidenses tanto demócratas como republicanos le atribuyeron la victoria a su rival. Volvemos a las comillas. Sigue siendo impactante que la campaña del candidato demócrata se niegue a estar de acuerdo con este principio básico y quiera que las papeletas se cuenten incluso si son fraudulentas fabricadas o emitidas por votantes no elegibles o fallecidos. Solo una parte involucrada en una infracción mantendría ilegalmente a los observadores fuera de la sala de conteo y luego pelearía en los tribunales para bloquear su acceso. Cosas extrañas. El todavía presidente aseguró este sábado que ganó las elecciones y obtuvo 71 millones de votos legales poco después de que varios medios proyectaran la victoria de su rival demócrata. El actual mandatario también denunció que a los observadores republicanos se les prohibió asistir al recuento de votos. Sucedieron cosas malas que a nuestros observadores no se les permitió ver. Esto nunca había ocurrido antes. Escribió en Twitter. Además afirmó que millones de papeletas por correo fueron enviadas a personas que nunca las pidieron. Y agregó que los 71 millones de votos legales a su favor representan el mayor número de votos obtenidos jamás por un presidente en funciones. Este mensaje fue marcado rápidamente por Twitter con la advertencia entre comillas. Esta afirmación sobre fraude electoral está en disputa. Previamente el mandatario declaró que estas elecciones están lejos de terminar y anunció que su campaña llevará el caso a un tribunal el próximo lunes. Entre comillas todos nosotros sabemos por qué se apresura erróneamente a hacerse pasar por el ganador y por qué sus medios aliados están tratando de ayudarle tan fuertemente. No quieren que la verdad quede expuesta. El hecho simple es que esta elección está lejos de terminar. Señaló en un comunicado. A su juicio el candidato demócrata no fue certificado como ganador de ningún estado ni hablar de ninguno de los estados muy disputados que se dirigieron a los recuentos ordenados o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar al ganador final agregó Reclamaciones En Pensilvania por ejemplo a nuestros observadores legales no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo Los votos legales deciden quién es el presidente no los medios de comunicación No descansaré hasta que el pueblo estadounidense tenga el recuento de votos honestos que se merece y que la democracia exige A su juicio el candidato presidencial demócrata no tiene derecho a reclamar la victoria en las elecciones mientras comienzan los procedimientos judiciales Escribió en Twitter el presidente En ejercicio Yo también podría hacer esa reclamación Los procedimientos legales apenas comienzan Tuiteó El mandatario espera recuperar su liderazgo en varios estados tras los resultados de los procedimientos judiciales iniciados por los republicanos Entre comillas Tuve una ventaja tan grande en todos estos estados hasta altas horas de la noche de las elecciones solo para ver cómo las pistas desaparecían milagrosamente a medida que pasaban los días Quizás estas pistas regresen a medida que avanzan nuestros procedimientos legales Escribió en Twitter Demandas El abogado del presidente Rudy Giuliani cuestiona la validez de los votos por correo en varios estados y afirma que su campaña va a presentar una demanda federal Giuliani alertó que el mandatario no concederá la presidencia mientras haya dudas Los empleados postales se quejaron de que se les ordenó cambiar el correo en las fechas de las papeletas mientras que siete estados tenían más boletas que votantes registrados Sostuvo que en Pensilvania Wisconsin Michigan Arizona y Nevada habrían tenido lugar posibles infracciones El comando de su campaña electoral presentará en tribunales una causa penal sobre el recuento de votos por correo a nivel nacional Declaró este miércoles el abogado personal del mandatario Giuliani dijo que tiene declaraciones de 25 observadores y que ha hablado con un total de 50 con historias similares Entre comillas Podría haber traído unos 50 conmigo dijo Giuliani pero dijo que no porque 50 es demasiado y algunos temían represalias Según Giuliani la campaña republicana planea presentar varias demandas federales alegando la privación uniforme del derecho a inspeccionar las papeletas Acusó a la máquina demócrata en Filadelfia de alterar el conteo y de mantener en secreto los votos de los muertos entre otras acusaciones Por su parte Eric el hijo del presidente en funciones confirmó que los republicanos presentarán una demanda en Pensilvania y acusó a las comisiones electorales dicho estado de una corrupción desenfrenada Vamos a ganar en Pensilvania pero están tratando de engañarnos porque saben que es su único camino hacia la victoria Sostuvo Argumentos El equipo republicano tiene buenas razones para impugnar los resultados porque el ganador está muy incierto hasta que se desarrolle el litigio Al igual que en el año 2000 nueve jueces del Tribunal Supremo pueden tener la última palabra sobre quién gana o quién pierde en la contienda por el cargo más alto del país Nevada es uno de los cinco estados indecisos donde el equipo republicano está desafiando el recuento de votos los otros son Michigan Wisconsin Pensilvania y Georgia argumenta que miles de votos en las reñidas elecciones presidenciales fueron emitidos por trabajadores que se mudaron fuera del estado o incluso por personas fallecidas cierra comillas por otro lado vuelvo a abrir comillas muchos estados como Nevada se basan en listas de votantes notoriamente desactualizadas y aplican estándares bastante laxos para confirmar la identidad de los votantes para las papeletas electorales por correo y este es todo el resumen espero que les haya gustado porque ha sido exhaustivo muchísimas gracias gracias gracias